Desde tu percepción, ¿os parecen fiables? Porque reconoceréis que estamos hablando de un tema bastante raro. Sí, es raro el tema, pero yo creo que sí. Yo creo en estas cosas mucho. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, yo hace tiempo que creo en estas cosas. ¿En otras dimensiones? Sí, en otros estadios, sí. Sí, sí. No sé científicamente cómo explicarlo, pero está ahí. Hay algo ahí que no tiene explicación en este momento científica, pero que seguramente dentro de poco la va a tener. Pero tienes algún dato, algo en lo que te basas para... Sí, yo leía antes, hace muchos años, empecé a leer las cartas, leía las cartas, leía el tarot y leía las cartas de la baraja española y llegó un día que me asusté porque adivinaba cosas y yo no sabía por qué las adivinaba y dejé de echar las cartas. Era los viernes, había que lavarse las manos, poner una vela, apagar las luces y dije no, no lo hago más. Salieron unas cosas que no me gustaron nada. Y a partir de... ¿Sería muy indiscreto saber qué es lo que te asustó? Sí, descubrí la enfermedad de una persona que estaba en la mesa sentada conmigo y no se la quise decir porque estaba allí en las cartas. Dos meses o tres después se le declaró la enfermedad. Bueno, pues... Y ya dejé de echar las cartas, ya. Dígame que me he visto. Lo dejo aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí. Con este cuerpo que se nos ha puesto. ¿Verdad? 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 Sobre los muertitos y sobre...